Otro más, vamos el global Este global, eh Mira la cancha de béisbol Nooo Debe ser de coso igual la cancha Miren lo, lo, debe ser de sintético O sea, se recontra clavó Se clavó en el pasto sintético, olvídate Y una, tlac No, que cubro Nooo No, no lo había visto nunca ese ¿Cómo lo va a cortar así? Nooo Ay No me erra No me erra Dale, nene, patió Me puso nervioso, ahí está Se re resignó, viste Uy, qué bueno es Se resignó y dijo No, mirá vos Y vino el otro atrás Ay, qué balazo Nooo Ah, la sacó No sé cómo hizo, pero la sacó No, qué fue, no quiero No entiendo Se quedaron fetejando Que no entiendo Por favor, quiero ver esto de vuelta El arquero también se está fetejando Qué quilombo A ver, quiere sacar rápido Saca rápido ¿A quién, a quién carajo? Si se le dio cortito ¿A quién se la dio así rápido? Mal Ah, este que estaba de espalda quizá ¿Este le pega? El arquero se tira Se tira Pensando que iba más larga Que le pega a él Y la pelota Pega en el palo ¿Cómo puede ser que los otros Se pusieron a festejar? ¿Por qué se pusieron a festejar? No entiendo ¿No la vieron de ahí Que peguen el palo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mirá el arquero ahora ¿Cuánto pasaron? ¿Cuatro segundos? Literal O sea, el arquero se estaba Cagando de sed O estaba eufórico Y fue a festejarlo con el banco ¿Por qué estaba ahí ya el arquero? Ay, Dios Dale, anda al arco, nene Este lo vi No se lo aguantaba Dejá de filmarme Dejá de filmarme Nah ¿Qué hace el arquero? ¿Qué hace el arquero? Bicho Amarilla para los dos ahí Tiene que ser Para arquero Por lo que hizo Y por el otro Bien de super campeones Me encanta Uy, lo vivió, eh Lo sintió Uy, la otra cosa ¿Qué pasa acá? No entiendo Bicho Penal Juez Golazo Bien hecho No hay bar, no hay nada acá No, no hay nada acá Por no estar prestando atención Por no estar prestando atención No, no hay nada acá No hay nada acá No hay nada acá ¿Qué pasa? Ay, Dios Uy, Dios Bueno, pará Tampoco más tanto No, no, no ahí se la ponen es el sueño de cualquier persona jugar un partido con la cancha toda así mojada y poder rebalar así estaba entretenido el partido no, la arquero bicho hay arquero, hay arquero hay arquero, que vas a hacer no ese es gol, vos sabés vos sabés que es gol ahora que hace señor Han Han Getoic ay dios, es gol porque esa tiene un gran gol siempre que le quiso parar afuera de la cancha 95 minutos que lo parió ah, mira vos no, arquero o sea, abajo el arco que suerte ay, ay ah que dijo lo reputió no pasa nada siga, siga siga, siga no que hace señor que loquito tenés que estar para hacer eso che, ese arquero está muy chiquito qué es esto qué, 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 qué pasó ahí buen pase no entiendo buen pase ahí tac fue gol no, qué hace apostó, no el partido tenía que terminar 0-0 dijo qué, qué pasó acá no, pará, pará, pará no, lo terminamos no, lo terminamos pará, pará, pará no, no dio falta para visitante no esto es Indonesia ¿Indonesia-Tanlandia puede ser? no 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 ay, Dios Guillermo se las agarraba con todo ay, la cara la cara jajaja dale pulpo, jugó, jugó jugó jajaja preocupados por el golpe, eh uy, uy uff que igual un pequeño amigo oh que dolor ¿qué? ¿dónde está mi super traje? ¿qué? ¿dónde está mi super traje? pero si eres mi abuelito ¿eres mi abuelito? abuelito ¿qué gana señor de ir a insultar a la cancha? vaya igual es un psicólogo la cancha es un psicólogo la gente va a desquitarse ¿a quién le insulta? uh, este lo vi este lo vi qué locura eh, no me parece no me parece que este chico sea muy listo jajaja el arquero no sabía de meterse me dice tomá 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 ay ay es así el arquero así el juego es insólito ay tiene que ser funcional acá es lo mismo me me pusieron sal hijos de el agua de blanco es esa vos no podés hacer lo que hiciste estar en un cumpleaños la verdad es estar en un cumpleaños jajajaja que fal que boludo jajaja 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 mirá 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 uh qué lindo caña para atrás para atrás el chicle ah lo piso qué lindo caña mi tío tac el pie derecho después pero después lo piso todo tomá jajaja uy qué piso todo jajaja ¿cuándo es esto? yo no estaba allá me parece ¿no? jajaja 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 no 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 lo aplaudí sí está bien jajaja cuando se mete jajaja 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 fudo argentino no lo entenderías jajaja jajaja están pintando la cancha jajaja 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 y de la pandesia jajaja no jajaja �� jajaja 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 mira el muñeco como se peina tengo 30 palos verdes hijo de mierda que ganaba bien que locura se escucha todo ahí ahí micrófono se sigue peinando el muñeco está bien muñeco ahí ya está sigue el muñeco están todos ahí si hay falta jale muñeco ya basta ay dios i Gracias por ver el video.